Por vos la voy a quitar la música Por vos, mira, y la dejo así Y la dejo así sin música ¡Qué pésimo servicio! Señores, señores, veremos si la escuadra Que es muy buena jugando Le dará talla a un hacker Pero parece que no le van a dar talla, señores ¡Ay, lo tenés al pelotudo! No le van a dar talla, señores Porque yo como siempre lo digo Enfrentar a un hacker es prácticamente Ir al matadero ¡Qué pésimo servicio! Ir al matadero Y señores, señores, esto es ir al matadero ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Esto ha sido ir al matadero, así que una pena No van a dar Bueno, ¿qué querés que haga? Es un hacker, ni yo podría Ni yo, yo soy malo jugando ¡Qué pésimo servicio! Yo soy malo jugando Si unos simples mortales móviles le ganaron Imagínate a un hacker, dice Ah, exactamente Unas personas de móviles la ganaba este Como yo les gusta llamarlos El equipo de los super pro No han podido Con gente de móvil ¡Epa! Casi lo matan, ¿eh? Casi lo matan Casi lo matan Además no tenía que ser a 50 de vida Tenía que ser a 50 de vida No tenía que ser a 200 No lo van a matar ni cagando con 200 ¡Qué pésimo servicio! Para mí Para mí Para mí no cuenta, ¿eh? Para mí no cuenta Para mí no cuenta Tenía que ser con 50 de vida Sí o sí, ¿eh? Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Tenía que ser 50 Porque sacarle 200 Es imposible que le saquen 200 a Cuban ¿Estuvieron cerca? Sí Sí De hecho lo dejaron una línea Una línea de vida en la anterior Pero Imagínate si hubiera estado 50 Ya hubiera muerto ¡Qué pésimo servicio! Claro, o sea La sala está más No, no O sea No te preocupes Lo del infinito No te preocupes ¿Sabes por qué? Porque su puto hack Su puto hack asqueroso Es una mierda Eh Las balas van más rápido Las balas van más rápido Mira, mira La bala va O sea, todo va rápido Imagínate que todo va a una velocidad extrema ¡Qué pésimo servicio! Eh Ya bien, Jorge Si pones otra 50 de vida Mejor, por favor Porque así No van a hacer nada No van a hacer nada con 200 Créeme que no Eh Buenas, Trini Qué bueno verte acá, eh Qué bueno verte acá ¡Toma! 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 ¡Vamos, los pibes! ¡Toma! ¡Le han ganado una A pesar de tener 200! ¡Vamos, carajo! Muy bien, eh ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Toma! Ahí está Una, carajo ¡Bien! ¡Eso es un verdadero hombre! ¡Bien! ¡Me alegra! ¡Me alegra! ¡Me alegra! ¡Me alegra! ¿Viste? Si hubiera sido 50 Habría sido diferente ¡Toma, chocote! ¡Tres a uno, señoras y señores! ¡Tres a uno! ¡Que comience la siguiente ronda! ¡Tres a uno! ¡Toma! 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 ¡Lo están matando! ¡Tiene que retroceder! ¡Mira nada más! ¡Cuban retrocediendo! ¡Cuban retrocediendo! ¡Porque no tiene opción, señoras y señores! ¡No tiene opción! ¡Tuvo que retroceder ahí, eh! ¡Ahí va el cubano, señoras y se cubre! ¡Los quiere humillar con USP, señoras y señores! ¡Los quiere matar! ¡Mirá, mirá! ¡Pistolita! ¡Pistolita, pistolita! ¡No sirve de nada las paredes! Así que yo que ustedes no usaba las paredes ¿Viste? Igual traspasa Igual traspasa Ahí va Con la Max 7, señoras y señores Full cabeza Full cabeza Lo derriba Lo derriba Explosiones por aquí Lo intenta matar a Puño Lo intenta matar a Puño Lo intenta matar a Puño De hecho, lo logra derribar a pesar de todo A pesar de usar Puño Son dos versus uno Dos versus uno, señores, señores Ahí se le acerca Lo balea Lo intenta matar a Puño ¡Así lo mata! ¡Así lo mata! Señoras y señores Está dando la talla Como puede Sí, como puede El equipo De HyperX HyperX está dando todo Y le han ganado dos O sea Si yo estaba feliz Porque le ganaron una Ahora estoy mucho más contento Que le han ganado otra Estoy muy contento Estoy muy contento Son dos Dos que le han ganado Excelente ¡Qué buen servicio! Señoras y señores ¿Qué hará el cubano ahora Para vengarse? ¡Saca la AUG, señores! ¡No me la creo! ¡No me la creo! Sacan a una AUG, señores y señores Para deshacerlo Esta vez No quiere perdonar No quiere perdonar Madre mía No sé si son teclados No lo sé, Jorge No lo quiere perdonar Mira, dispara Por aquí Dispara No recibe Ni un solo disparo Y esta se enojó Se acaba de enojar Se acaba de imputar Y los acaba de matar 4 a 2 4 a 2 Se enojó, eh Cuando saca esa arma O saca la